La mente torcida, la lealtad dentro la sangre Los hombres se hacen malos cuando les persigue el hambre Platos de lentejas me lo has dado todo madre Le digo a mis muertos que mis sueños no me hablen La mente torcida, la lealtad dentro la sangre Los hombres se hacen malos cuando les persigue el hambre Platos de lentejas me lo has dado todo madre Le digo a mis muertos que mis sueños no me hablen Mis sueños no me hablen Le guardo rencor a este mundo tan cobarde Estaba allí en el barrio y vinieron para llevarle Las esposas, las miradas, los llantos de aquella madre La vida no es justa para nadie Estaba muy drogado, casi no podía mirarte La vida pa' usarla hasta que muere y se desgaste Hasta que muere y se desgaste Hasta que muere y se desgaste Las luces azules caen y vendrán para encerrarte Los niños sin futuro te roban el pan de grandes Si no te salvas tú, yo no puedo salvarte Gánate lo tuyo, puta, que aquí no es el hambre Gánate lo tuyo, puta, que aquí no es el hambre Gánate lo tuyo, puta, que aquí no es el hambre Vivimos en el cielo y lo volvemos un desastre No fuimos a la iglesia, aquí Dios es traficante Los viejos cansadicos de luchar pa' alimentarte Me dijo estoy cansado, solo que quiero marcharme La mente torcida, la lealtad dentro, la sangre Los hombres se hacen malos cuando les persigue el hambre Platos de lentejas, me lo has dado todo madre Le digo a mis muertos que mis sueños no me hablen La mente torcida, la lealtad dentro, la sangre Los hombres se hacen malos cuando les persigue el hambre Platos de lentejas, me lo has dado todo madre Le digo a mis muertos que mis sueños no me hablen Venimos en el cielo y lo volvemos un desastre Que mi sueño no me hable Hasta que mueres se descaste 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 Hasta que mueres se descaste